que el señor le bendiga y le guarde todos mis hermanos y amigos en esta hermosa tarde un saludo para todos mis hermanos de Cuba que la gracia de nuestro señor Jesucristo pues bendiga sus vidas en la justicia de nuestro señor Jesucristo saludo a mis hermanos de Colombia de Bolivia a todos los hermanos del Perú a todos los justos del Paraguay que la gracia de Dios pues sobreabunda en cada uno de todos ustedes muy agradecido a nuestro padre celestial por concedernos la bendición y el privilegio de poder encontrarnos a través de estas redes sociales para seguir compartiendo el evangelio de la justicia de nuestro señor Jesucristo estamos estudiando ahora el libro de Efesios venimos siempre cada día compartiendo un libro siempre de de nuestra misión New Life envía muchos libros cristianos para todo el mundo y nosotros los latinos también recibimos mucho material en los cuales pues venimos compartiendo la palabra de Dios cada estudio que compartimos viene pues a través de todo este bendito material que recibimos el evangelio del agua del espíritu la justicia de nuestro señor Jesucristo así que nosotros no tenemos ningún texto religioso para analizar averiguar solamente analizamos lo lo que es lo que contiene la justicia de Dios de nuestra misión y todo lo que contiene lo que escribe nuestra misión viene conforme a las escrituras por eso que es muy importante que nosotros podamos eh estudiar conocer nuestro material y poder entender pues el el valor es tan importante poder comprender este precioso evangelio que comparte nuestra misión a través de todos estos libros eh que contiene la justicia de nuestro señor Jesucristo hemos compartido el estudio de Génesis hemos estudiado los libros de nuestra misión hemos compartido los temas que comparte nuestra misión acerca del estudio de Génesis eh parte de Levíticos entonces y temas muy importantes pues de todo el material que nuestra misión viene compartiendo para todo el mundo por eso estamos transmitiendo siempre la palabra de Dios ahora estamos estudiando pues el libro de nuestra misión aquí a mi lado derecho ustedes pueden ver en la parte posterior uno de la serie de nuestros libros acerca de el estudio de la carta a los Efesios es lo que Dios nos está diciendo a través de la epístola de los Efesios esa es la serie uno y tenemos la serie número dos por eso es muy importante que nosotros podamos seguir realmente la justicia de Dios de todo lo que nuestra misión viene compartiendo viene enseñándonos a través de todo este bello material por eso cuando yo no era nacido de nuevo tenía muchos libros que no contenía la justicia de Dios que no contenían el evangelio sencillamente era teología humana religiosa dogmas humanos pero al conocer la verdad de la justicia de Dios pues nos hemos dado cuenta que solamente es basura y todo lo que es basura pues sencillamente no nos sirve para nada por eso es muy importante que nosotros podamos estudiar nuestro material y podemos compartirlo pues con todos los justos que han nacido de nuevo por el evangelio del agua y el espíritu entonces todo este material todas estas prédicas todas estas enseñanzas que venimos compartiendo pues sale de todos estos textos de material que recibimos de nuestra misión para seguir compartiendo para seguir creciendo en la vida espiritual para seguir anunciando más de la justicia de nuestro Señor Jesucristo que el Señor me le bendiga a todos mis hermanos que están en línea a mano a Viviana a mano a Isgardo que el Señor me le bendiga y a todos los justos que están en línea vamos a leer Efesios capítulo 1 del versículo 7 al versículo 14 dice la palabra del Señor de la siguiente manera en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra en él así mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para la avanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación ya habiendo creído en él fuiste sellados con el espíritu santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la posesión hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria Dios le bendiga Juan a Heide y Dios me le guarde realmente estimados justos la palabra de Dios es tan maravillosa y tan es una bendición tan especial para los nacidos de nuevo para los que hemos creído en la justicia de nuestro Señor Jesucristo la predestinación conforme a las escrituras es muy importante en estos tiempos la religión también habla de la predestinación pero la religión dice que hay personas que han sido predestinadas para el infierno y otras que han sido predestinadas para el cielo así así como lo oye realmente cuál es la predestinación que Dios nos habla a través de su palabra la palabra de Dios primeramente nos quiere enseñar si Dios es el protagonista de todo Dios es el Señor soberano autor de la salvación Dios es el autor de todo la creación de este mundo es el protagonista de este mundo y es el protagonista de nuestras vidas es importante que nosotros podamos comprender realmente acerca de nuestro Dios el que hizo los cielos y la tierra el que hizo todo todo lo que nuestros ojos pueden ver toda la creación de este mundo pues ha sido hecha por nuestro Dios es importante que nosotros podamos comprender y entender y aceptar al protagonista de todas las cosas Dios Dios el origen de todo pero la religión dice que Dios ha predestinado a unos para el cielo a otros para el infierno es importante que nosotros podamos aclarar esto conforme a las escrituras día dice la biblia génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada vacía y con tinieblas así está escrito en la palabra la tierra estaba desordenada vacía y con tinieblas así estaba así está escrito recordemos que la biblia siempre quiere hablarnos de lo más importante el tema central de la biblia es la salvación y quienes la pueden obtener ese es el tema principal en la palabra de Dios en la biblia encontramos los planes de Dios encontramos los planos del Señor de lo que Dios se propuso determinadamente realizar con el mundo entero por eso que en el génesis al revelarnos el génesis Dios nos está revelando sus planes Dios nos está revelando su justicia Dios nos está revelando cómo se establecería su justicia su salvación para todo el mundo pues antes antes de la luz antes de la luz la tierra estaba desordenada vacía y con tinieblas así está saliendo en génesis pero quién es el que hizo todo quién es el que hizo de esta manera Dios vamos a ver génesis vayamos al génesis ya lo hemos visto pero es importante recordar esta palabra génesis capítulo uno versículo uno dice la palabra de Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra en el principio creó Dios los cielos y la tierra en el principio dice un salmos los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos los cielos el génesis que nos quiere contar que nos quiere contar el génesis la palabra de Dios nos quiere contar la justicia el evangelio de la salvación de nuestro Señor eso es muy importante que nosotros podamos realmente comprender qué es lo que nos quiere enseñar el principio del génesis de la creación salmo dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos entonces génesis que nos quiere contar génesis para nosotros poder hablar de la predestinación conforme a las escrituras tenemos tenemos que ir al génesis que es lo que Dios comienza a declarar que es lo que Dios comienza a enseñarnos es muy importante para poder entender y comprender la justicia de Dios de acuerdo a la palabra de acuerdo a las escrituras entonces si el salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios entonces pues génesis nos quiere revelar la gloria de Dios génesis nos quiere enseñar como Dios como Dios va a establecer sus designios su voluntad para toda la raza humana para todo el mundo dice génesis 1 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas así estaban los cielos y la tierra la tierra estaba desordenada vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas así se encontraba la tierra así se encontraba la tierra desordenada vacía y con tinieblas pero es importante quien la hizo así quien la hizo así Dios el protagonista Dios el creador la tierra podía mejorar la tierra por decisión propia podría salir de esa situación era imposible era imposible que la tierra pudiera salir de esa posición era imposible Dios la sometió así Dios hizo la tierra así vacía la tierra estaba vacía con tinieblas desordenada la tierra estaba desordenada y vacía y con tinieblas significa entiende lo que quiere decirnos esta palabra la tierra estaba pues desordenada vacía y con tinieblas Dios la hizo así Dios la hizo así y el que la hizo así y dijo Dios y dijo Dios no dijo la tierra y dijo Dios sea la luz estimados justos nacidos de nuevo por este bello evangelio del agua y del espíritu es importante le dice que si alguno habla hable conforme a las escrituras si si alguno habla hable conforme a las escrituras es importante que nuestro evangelio que nuestra enseñanza que nuestras predicaciones sean conforme a las escrituras es lo que proclamamos es lo que enseñamos que hablemos conforme a las escrituras porque no hay otro evangelio no hay otra forma de hablar bueno si la religión habla religiosamente pero eso no es conforme a las escrituras es importante que nosotros podamos comprender lo que es conforme a las escrituras el evangelio conforme a la palabra entonces si hablamos de 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 una destinación de una predestinación pues vamos a hablar la predestinación conforme a las escrituras conforme a la palabra de nuestro señor jesucristo entonces la tierra estaba desordenada vacía y con tinieblas así estaba la tierra y dijo dios sea la luz y dijo dios entonces la tierra nunca pudo mejorar su condición su habitación por algo que ella pueda haber hecho la tierra no pudo cambiar ni mejorar por sí misma sencillamente era dios era dios el que tenía que hacer era dios el que tenía que obrar era dios el que tenía que hacer todas las cosas de acuerdo a su palabra y cuando dios dijo sea la luz se fue el desorden se fue el vacío se fueron las tinieblas primeramente se fueron las tinieblas entonces y de esa manera pues la tierra pudo experimentar pudo cambiar la gracia de nuestro señor jesucristo comenzó a operar bajo este principio bajo este principio de luz de tinieblas y luz dios quiere que entendamos nuestra predestinación bajo este principio bíblico de tinieblas y luz la tierra estaba desordenada al 100% la tierra estaba con vacío al 100% estaba desordenada y vacía y con tinieblas al 100% no había forma como cambiar no había forma como conseguir una 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 mejoría no había manera entonces la tierra estaba en esta agonía desorden vacío y con tinieblas así estaba la tierra totalmente desordenada con muchos vacíos en sus corazones así se encontraba la tierra y cuando la tierra podía admitir la tierra no podía conseguir nada entonces dijo dios sea la luz dijo dios sea la luz entonces y dijo dios comienza la obra comienza la justicia comienza los planes comienza la redención comienza la gracia a manifestarse en lo que dios ha dicho no lo que el hombre dice es en lo que dios ha dicho entonces la tierra estaba sumergida en desorden en vacíos y en tinieblas pues no había que luchar con eso no había que pelear con esa condición sencillamente había que aceptar había que admitir que no podíamos escapar que no podíamos librarnos por nuestra propia fuerza por nuestra propia voluntad o por nuestro propio pensamiento religioso no podíamos no podíamos salirnos de ese estado pero sin embargo el pseudo cristianismo enseña que si se puede salir de ese estado el pseudo cristianismo enseña de que si se puede salir de ese de ese estado si guardas si cumples si guardas todas las leyes podrás salir podrás encontrar al señor así está enseñando la religión religiosamente es importante que nosotros podamos comprender y aceptar el principio de la biblia el principio que dios nos está enseñando para poder obtener la justicia para poder entender la predestinación que dios establece miren dios un día decidió ponerle fin al primer mundo dios decidió un día establecerle ponerle un punto final a los seres humanos porque porque sus pensamientos sus corazones eran de continuo el mal en realidad los que un día habían conocido un día habían creído se hicieron enemigos de dios se apartaron siguiendo únicamente la corriente de este mundo por eso dice que los hijos de dios vieron las a las hijas de los hombres hermosas y siguieron pues lo que estaba delante de sus ojos siguieron lo hermoso lo bello delante de sus ojos siguieron las apariencias humanas y de esa manera pues se constituyeron en enemigos de dios al apartarse de la fe porque estaban siguiendo únicamente lo hermoso y lo bello que estaban delante de sus ojos pues lo hermoso y bello que ve el ser humano es pasajero es momentáneo porque nunca la belleza de una mujer o de un hombre es duradera es pasajera dice la iglesia que el ser humano es como la neblina como la flor del campo es como la neblina sale el sol la neblina desaparece así es la vida de cada uno de nosotros los seres humanos por eso pues nada el hombre nada de su juventud va permanecer va a ser duradero es pasajero es momentáneo eso es lo que nosotros somos como personas como seres humanos delante del señor somos en realidad muy pasajeros muy momentáneos porque en realidad la vida nos muestra la vida nos muestra este mundo este mundo se acaba ustedes podrán notar en la parte posterior hay dos figuras un mar un árbol muy verde en la parte derecha en la parte posterior un desierto y la mitad de ese árbol seco seco eso es realmente este mundo este mundo se acaba este mundo no es duradero por lo tanto las cosas de este mundo son pasajeras son pasajeras el mar que hay tantas bendiciones materiales hay tanta comida material hay tantos peces pues un día dice la ilia que ese mar se convertirá en sangre y la tercera parte de los animales que viven en el mar morirá ese mar tan hermoso que lo vemos en la parte posterior junto con ese árbol tan verde pues significa este mundo que este mundo está por colapsar el desierto que está a mi derecha la mitad de ese árbol verde y seco pues este mundo está por llegando a su etapa final pero muchas veces nosotros no queremos creer la palabra de Dios no queremos creer lo que Dios nos dice en su palabra el mar un día se convertirá en sangre la tercera parte de los peces morirá y de todo lo que se mueve debajo del mar un día morirá significa que viene una escasez habrá una escasez terrible en todo el mundo ya encontramos las las deficiencias encontramos pues las hambrunas encontramos las cosas que están subiendo oigan bien es importante que nosotros los justos no caigamos en esto de que cuando nosotros lo justo no vamos a la palabra de Dios y únicamente vemos a nuestros presidentes a nuestras autoridades que capaces de querer solucionar todas estas cosas no nadie ningún presidente ningún ningún reino de este mundo es capaz para solucionar las cosas materiales de este mundo todo el mundo va apuntando hacia hacia una etapa final todo el mundo está cumpliendo realmente la palabra de Dios porque Dios ha dicho que un día esto se va a acabar Dios ha dicho que un día esto tendrá su punto final Dios ha dicho así un día todo esto se acabará y se terminará pero sabe cómo escapar sabe usted el secreto cómo escapar de todas estas cosas que van a acontecer cómo huir de todas estas situaciones circunstancias cómo escapar del juicio de Dios pues Dios un día decidió ponerle punto final a los seres humanos Dios decidió determinar el fin de todo ser humano y Dios le comunicó a su siervo lo que Dios había propuesto lo que Dios había planeado entonces cuando Dios dice que Dios decidió no fue una parte no fue solamente los peruanos no Dios no solamente decidió ponerle fin a los peruanos sino también a los colombianos bolivianos toda Sudamérica todo el mundo un día Dios decidió ponerle fin entonces estamos hablando ya de una predestinación que Dios determinó sencillamente ponerle fin a todos los seres humanos porque es Dios pues el que está haciendo es Dios el que comienza a hacer todas las cosas está de acuerdo con eso así no esté de acuerdo así no esté de acuerdo a Dios no le interesa si usted está de acuerdo o no Dios sencillamente determinó Dios sencillamente hizo así entonces porque la Escritura dice que Dios encerró todo bajo pecado Dios encerró todo bajo pecado para que para que la Tierra para que nosotros los seres humanos podamos pues realmente admitir nuestra esencia nuestra condición para que nosotros podamos comprender los designios de nuestro Dios por eso Dios le comunicó a su siervo Noé Noé varón siervo de Dios varón justo halló la gracia porque halló la gracia Noé no porque Noé fuera mayor este mejor que los demás carnalmente no sino porque Noé pudo creerle a Dios y pudo aceptar los designios de Dios y como era un hombre justo que creía en la palabra de Dios y que aceptaba los designios de Dios Dios le encomendó Noé construye un arca para que Dios le ordenó a su siervo Noé construir un arca para que él y su familia puedan que creyeron y recibieron la palabra puedan vivir en el arca y no solamente ellos sino todos los animales dos de cada especie macho y hembra dos parejas macho y hembra para conservar viva la especie pero en realidad yo les pregunto el arca solamente fue hecha para los animales el arca solamente fue construida para Noé y sus hijos y su esposa y las esposas y sus hijos no el arca era el corazón de Dios la salvación como escapar del juicio como escapar de la sentencia como escapar de la condenación que Dios había determinado a todos los seres humanos de aquel entonces comprenden lo que estamos hablando el arca así como Dios decidió ponerle fin a los antidiluvianos Dios determinó ponerles punto final a todo la humanidad mejor dicho Dios lo sentenció igual que Génesis desordenada vacía y con tinieblas así está saliendo la palabra de Dios así está saliendo la tierra no podía cambiar la tierra no podía salir del desorden no podía salir del vacío no podría salir de las tinieblas la tierra no podía así está sometida para qué para que ellos puedan realmente admitir su sentencia de parte de Dios para que el ser humano pueda aceptar la predestinación de la justicia de Dios tiene que aceptar la predestinación de su culpabilidad de su condenación de su esencia de su desorden de su vacío de sus tinieblas que no pueden hacer absolutamente nada para conseguir la justicia para conseguir la salvación que no puede hacer nada y dijo Dios sea la luz entonces es Dios es Dios el creador de los cielos y de la tierra que dijo sea la luz son los planes de Dios son la justicia de Dios son los planos que Dios comienza a mostrar para todo el mundo para que el mundo entero pueda comprender realmente su sentencia y abrazar su justicia quienes reciben la justicia los que abrazan su sentencia los que abrazan su culpabilidad ellos pueden aceptar la justicia de Dios por eso la predestinación conforme la palabra de Dios empezó así y así seguirá por eso la palabra de Dios nos muestra Dios determinó fin ponerle fin a los seres humanos y se lo comunicó a su siervo y de una vez que le comunicó le dice mira siervo no hay usted me va a hacer un arca de tantos metros de largo de ancho de altura usted la va a calafatear con brea se va usted va a entrar usted y su familia sus hijos de sus hijos o sus esposas y me va a poner ahí hembra y macho de cada pareja de cada animal me va a meter ahí en el arca ustedes creen que el arca fue solamente para la familia de Noé no el arca fue también para todos los que vivían con ellos en su pueblo para todos cuantos pudieran creer a la palabra que Dios había hablado a su siervo a la palabra que Dios había determinado a su siervo pues eso es la voluntad de Dios ellos tenían que aceptar únicamente lo designio de Dios esa era la palabra que Dios había hablado por eso Noé la predestinación de los antediluvianos estaba en el arca estaba en el mensaje del siervo de Dios que comenzó a prepararla no solamente la preparó la construyó sino que comenzó a hablar a la gente todo el mundo va a ser destruido por agua un día Dios enviará al diluvio Dios destruirá todo este planeta tierra y la gente que hacía dice la iglesia como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre y como eran los días de Noé vamos a leerlo vamos a ver la palabra de nuestro Señor acerca Mateo capítulo 24 Mateo capítulo 24 verso 37 al 39 dice así más como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre entonces como eran los días de Noé como se encontraban las personas las gentes en los días de Noé como como se encontraban es importante que nosotros podamos ver como en los días de Noé la gente escuchaba a Noé dice aquí la palabra de Dios que en los días de Noé no entendieron este dice que estaban comiendo bebiendo casándose dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio comía se casaban se volvían a separar se volvían a casar así se encontraba y Noé compartiendo enseñando pero ellos no querían escuchar la salvación de ellos la predestinación de la salvación de ellos estaba en aceptar el juicio en aceptar la culpabilidad en aceptar la condenación porque Dios enviaba el juicio por causa de sus pensamientos por causa de su culpabilidad como seres humanos por eso que Dios planeó el fin de los seres humanos no creyeron hasta cuando hasta que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos no entendieron entonces no entendieron no creyeron no admitieron no comprendieron la justicia de Dios de que esa arca que el siervo de Dios había recibido de parte de Dios que la construyera era para ellos pero no entendieron pero no entendieron y no aceptaron los designios de Dios entonces dice la Biblia Dios dio la ley para dar la culpabilidad para dar la sentencia para dar la condenación a todo el mundo para eso Dios da la ley para dar la condenación ¿por qué? porque ningún ser humano jamás ha podido guardar los mandamientos de la ley entonces para eso se dio la ley para que el mundo entero pueda comprender su juicio su culpabilidad de parte de Dios que entienda su sentencia y que admitan que por más que ellos quieran cambiar por más que ellos quieran solucionar nunca podrán solucionar su estado su estado pecaminoso su estado de culpabilidad de juicio en la cual Dios los ha desentenciado entonces el pueblo debía de aceptar su culpabilidad delante de Dios que no pueden hacer nada y que están destinados al infierno que están destinados a la condenación señor entonces si usted no me salva yo iré al infierno si usted no me da en su gracia yo seré condenado si usted no me da su salvación no hay manera como escapar ahí se manifiesta la gracia la salvación de nuestro Dios ahí se manifiesta perfectamente cuando los seres humanos puedan admitir realmente su sentencia de juicio y su culpabilidad no es que Dios Dios predestinó a unos para salvarlos así por al azar es que la gente tiene que admitir lo que Dios lo sentenció la culpabilidad el juicio la sentencia la ira de Dios por eso dice Romanos 3 19 que la ley se dio pues para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios entonces cuando el mundo entero entiende su sentencia su juicio su culpabilidad entonces agachará la cabeza agachará su cabeza y dirá Señor no puedo salvarme por mi mismo por más que ore por más que ayune por más que vigile Señor no puedo ser salvado no puedo conseguir la salvación por mis propios méritos por mis propias obras por mis propios esfuerzos Señor estoy perdido eso es lo que el ser humano va a aclamar cuando pueda comprender aceptar su sentencia su juicio su culpabilidad podrá entender que Dios lo sometió al infierno que Dios lo sometió a su juicio entonces si usted no me salva yo no podré ser salvo si usted no me da de su gracia cómo podré obtener la justicia la gracia de nuestro Dios y se manifiesta pues la el arca era la salvación para todas aquellas personas que podían admitir no luchar contra Dios sino aceptar la palabra de Dios porque en este mundo hay muchas personas que dicen creer en Dios pero sin embargo vienen luchando con Dios vienen peleando con Dios vienen luchando contra nuestro Dios y no pueden entender la justicia de Dios por eso estimados justos es importante que nosotros podamos admitir nuestra culpabilidad para aceptar la gracia que Dios ha provisto por eso ahí es donde se cumple vamos a Efesios versículo 7 en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así de las que están en los cielos como las que están en la tierra en él así mismo tuvimos herencia habiéndonos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad podemos aceptar los designios de Dios pues sólo el que acepta los designios de Dios puede aceptar la justicia puede aceptar la salvación puede aceptar la predestinación de la justicia que Dios hizo para todo el mundo para todos los que puedan creer cuando se dan cuenta de su sentencia cuando se dan cuenta de su culpabilidad entonces Dios destinó no a unos sino a todo el mundo bajo juicio bajo culpabilidad bajo la condenación no es como dice la religión que uno nacieron para el infierno y otros nacieron para el cielo no todo el mundo nació para el infierno y si todo el mundo nació para el infierno todo el mundo tiene que admitir todo el mundo tiene que reconocer todo el mundo tiene que aceptar la palabra de Dios para aceptar la providencia de Dios el evangelio del agua y el espíritu por eso Dios cuando le dijo a su siervo hazme un arca costille un arca de tanta medida de largo de ancho de altura y la vas a calafatear con brea Dios le está dando a su siervo el trabajo de costille un arca porque esa era la providencia de la salvación la justicia la justicia que Dios proveyó a los antidiluvianos para recibir la salvación para escapar del juicio para escapar de lo que Dios se había propuesto ese es el mensaje ese es el objetivo por eso no podemos luchar contra Dios no podemos pelear contra Dios debemos de renunciar a nuestros pensamientos debemos de renunciar a nuestra justicia para aceptar la justicia de Dios para aceptar lo designio de Dios por eso la ley se introdujo para que el pecado abundase y cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia así está escrito por la palabra de Dios por eso sigamos leyendo 11 en el asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad en el asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad lo designio de su voluntad la condenación la culpabilidad para que pueda entender la justicia de Dios es el camino es el camino para todo el mundo es el camino de la salvación para toda la raza humana poder admitir realmente este juicio poder admitir esta sentencia esta culpabilidad de parte de Dios pero el ser humano se da cuenta de sus pecados pero ellos no quieren aceptar la justicia de Dios porque no quieren aceptar a creer en lo que Dios ha establecido como justicia para librarnos de todas esas maldiciones sino que el ser humano en su propio pensamiento ahora quiere orar quiere llenar para solucionar todas estas cosas cuando realmente Dios constituyó su justicia Dios constituyó su evangelio Dios hizo su salvación para que todo el mundo abrazara los designios de Dios cuando el ser humano pueda entender realmente su culpabilidad que pasa cuando un hombre recibe a una mujer reciben sentencia de muerte cuando el doctor les ha dicho usted tiene cáncer terminal puede hacer algo puede la persona el ser humano hacer algo para conseguir la salud su mejoría no no puede hacer nada no puede hacer nada es aceptar la palabra es aceptar los designios de Dios para vivir en el arca había que creer en el juicio para entrar en el arca había que creer en el juicio que estaba sentenciado que estaba bajo juicio y que estaba yendo a la condenación si aceptaba esa palabra entonces podría entrar en el arca y creer en el mensaje de salvación que el siervo de Dios estaba compartiendo porque el arca era para los que reconocían el juicio para los que reconocían la sentencia la culpabilidad pues para ellos era el arca por eso que todos los animales hembra y macho un par de parejas de cada uno entraron en el arca el arca no fue hecha para ellos el arca fue hecho para todos pero así de esta manera nos habla la palabra de Dios la justicia de nuestro Señor Jesucristo mis hermanos nos quedó muy corto el tiempo vamos a ver si mañana podemos continuar en la mañana compartiendo con los justos a las 5 de la mañana a lo nacido de nuevo por el evangelio del agua y el espíritu mis hermanos que esta palabra nos ayude nos bendiga nos lleve al conocimiento de la justicia de Dios y que nuestra fe sea firme en el evangelio del agua y el espíritu nos vemos mañana a las 5 de la mañana muchas bendiciones gracias 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 Gracias.